Hola chicos y muy buenas, hoy estamos con otro vídeo porque es otro lunes en el que vamos a hablar sobre marketing para fotógrafos Cómo crecer, cómo darte a conocer, cómo conseguir más clientes en un mundo digital Aún así, hoy no te traigo un consejo tan práctico de cómo darte a conocer, sino de cómo ser tú Y como el título de este vídeo bien lo dice, mi consejo es, no seas el artista incomprendido Ser artista incomprendido es una frase que significa mucho En el sentido de que, te lo voy a describir, es la típica persona que es muy buen artista, que hace muy buen trabajo Pero no consigue ventas, no consigue clientes, nadie le contrata Esta serie de vídeos está hecha precisamente para este tipo de personas No está mal, o sea, cualquiera pasa por esto, cualquiera dice, es que mis fotos son buenas, ¿por qué no tengo clientes? No seas un artista incomprendido Entonces, ¿qué podemos ser? Aparte de artista, piensa en la fotografía como si fuera un negocio, porque lo es Entonces, tienes que aprender algo de negocios Tienes que comprarte un libro, tienes que escuchar algún podcast sobre emprendimiento, sobre negocios, sobre marketing Es verdad que yo estoy haciendo estos vídeos, pero puedes aprender aún más Yo sigo, te voy a dejar en la descripción de este vídeo, varios podcasts en español, en inglés Que te pueden aportar mucho, que te pueden dar ideas de cómo crecer, de cómo, de qué tipo de mentalidad tener Cómo tratar tus clientes, cómo tratarte a ti mismo a la hora de buscar clientes, de intentar crecer, de darte a conocer también Entonces, tienes que pasar un poquito de ser artista, no abandonarlo, no dejarlo Pero también hacer hincapié y crecer como una persona de negocios Piensa en costes, piensa en tiempo, piensa en temas legales Cómo funciona una cosa, cómo funciona la otra cosa Cuál es la mejor forma de hacerlo, qué es lo que te sale más rentable Estas cosas son de las que tienes que pensar Si tú ya haces buenas fotos, no busques ser mejor fotógrafo porque ya eres bueno Ahora empieza a aprender cómo realmente venderte, cómo realmente mover un negocio Cómo darte de alta como autónomo si ya tienes un flujo de clientes que te lo puede permitir Hacer la publicidad para que llegue lejos Esto es arte, pero no es arte de fotógrafo, es otro tipo de arte Es arte de negocios, es emprendimiento Y hoy en día esta palabra se ha hecho muy famosa, ¿por qué? Porque hoy cuando digas emprendedor La gente entiende una persona que tiene ideas y que hace cosas que los demás no se atreven O no se les ocurren Sé esto, sé esto tío O sea, destaca en este mundo Sé creativo, pero es muy importante entender cómo funciona una empresa por dentro Cómo ser autónomo Cómo funcionan los impuestos Cómo hacerlo todo 100% legal Cómo evitar problemas Cuál es el momento en el que tienes que empezar a trabajar de forma 100% legal Porque obviamente nadie puede comprarse una cámara y darse de alta en seguridad social como autónomo No, tenemos que empezar a hacer fotos Tenemos que conseguir algún cliente antes para que podamos pagar nuestra cuota de autónomo Para que podamos pagar a la gesturía que nos lleva todos sus papeleos Por lo cual necesitamos dinero Y para esto tenemos que empezar a vendernos Tenemos que empezar a conseguir clientes antes Simplemente siendo artista Puedes exponer tus fotografías Le puede gustar a la gente Pueden decir, wow, esto me encanta Eres el mejor Pero cuando nadie te contrata Es una señal de que algo falla Así que ten en cuenta este consejo No te olvides De que toda esta serie Está enfocada precisamente a esto Aquí no hablo de arte de la fotografía Aquí hablo de cómo venderte De cómo poder vivir de lo que realmente te gusta Porque al fin y al cabo Si de verdad te gusta No es obligatorio Pero es muy probable que quieras vivir de ello Y no dedicarte a otras cosas Que te cuestan Que te pesan Un trabajo normal puede que te pese mucho Y ves la fotografía y dices Ya, pero cómo yo puedo vivir de esto Ten en cuenta estos pequeños detalles Nos vemos el próximo lunes con otro video Sobre marketing para fotógrafos Pero mientras tanto Entre semana Seguirás viendo mis videos sobre fotografía Sobre cámaras Sobre cómo hacer mejores fotos Consejos Reviews Lightroom Edición No te los pierdas Si eres nuevo Suscríbete Y si no Pues comparte este video Para que más fotógrafos Puedan aprender Comparte estos conocimientos Como yo lo hago Porque creo que es Lo mejor para la comunidad Y es algo muy bonito compartir Nos vemos en el siguiente video chicos Y hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias.